Hola, ¿qué tal? Gente y amigos que estudian en internet, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy David Vargas, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan desayunado y si no, pues desayunen. Miren qué youtuber se preocupa así por ustedes. Bueno, el desayunar tiene que ver un poco con el tema de secreción video. Bueno, más adelante les cuento por qué. Ok, como siempre vamos a hacer un resumen de este tema, nos vamos a dedicar a estudiar dos minutitos nada más para tener ideas claves, generales, preguntas de examen por lo general. Y bueno, es algo que no debemos olvidar, por eso lo pongo acá al inicio del video, para aquellos que están apurados. Y aunque seas residente de Cardio Oncología Periolta, tienes que saber estas ideas generales, ¿ok? Bien, vamos al resumen del tema, ¿sí? Acá vamos a ver que el hígado va a producir muchas sustancias, entre ellas la bilis, que debe interaccionar con el intestino. Entonces sale la bilis por las vías biliares, ¿sí? Llega al intestino y del intestino deben pasar nuevamente la circulación. Haciendo este proceso, fíjense, va del hígado al intestino y del intestino al hígado. Un ciclo completo. Las sales biliares prácticamente se reutilizan en un 80-90%, o sea, salen del hígado y vuelven al hígado en un 90%. Esto gracias a la circulación enteroepática. Entonces acá tenemos que hacernos la pregunta más pregunta de todas. ¿Para qué nos sirve la bilis? ¿Sí? La bilis está llena de sales biliares y estas tienen la función de emulsificar las grasas. ¿Qué quiere decir? Agarrar las grasas, convertirlas en gotículas hidrosolubles y que estas se puedan absorber. ¿Cuáles grasas son importantes? El colesterol, los ácidos grasos, los triglicéridos, los lípidos, las vitaminas liposolubles. Bien, aparte de eso, la bilis va a tener la función de eliminar toxinas, fármacos y bilirrubina que es el metabolismo final del emo. ¿Sí? Que lo vamos a ver más adelante. Que además nos va a servir como marcador para saber cómo están las vías biliares. ¿Ok? Bueno, para secretar bilis, sobre todo la colesistoquinina y la acetilcolina van a tener funciones importantes para constreñir la vesícula y relajar el esfínter de odi. Preguntas siempre de examen. Quiero agradecer a toda la gente de Patreon y a ti que me estás apoyando viendo este video. Te pido que lo puedas compartir. Y si quieres ser parte de la familia de Patreon, pues te invito a que lo hagas. Me ayudaría un montón. Gracias a todos ustedes por existir y hacer que este canal exista. Bueno, David, deja hablar y comienza con el maldito video. Bien, arrancamos entonces con estructura. ¿Qué dijimos acá, mis amigos? Que el hígado es el órgano más importante de la detoxificación. ¿Por qué razón? Vamos a ver ahora por qué. Va a recibir tanto irrigación por vía sistémica, o sea, arterial sistémica, por la arteria hepática que nace de la aorta. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú a un paciente le das una medicación por vena, seguramente va a llegar al hígado y lo va a terminar metabolizando. Lo mismo que le das una medicación por vía oral que va a llegar al intestino, va a pasar a la vena porta y el hígado va a terminar metabolizando. O sea, todo, todo prácticamente va a pasar por el hígado. Bien, cuando el hígado procese esta información, procese, perdón, estas sustancias, va a darnos un producto al final, ¿sí? Este producto que debe ser eliminado puede ser por la arteria, pero por el conducto hepático derecho, izquierdo, el hepático común, el cístico que conecta con la vesícula y finalmente el colédoco que va a estar unido con el esfínter de Odi. Bien, el esfínter por lo general está cerrado, a menos que nosotros comamos. En este caso recién se abre, lo que nos ayuda a que la vesícula siempre esté llena de bilis para cuando nosotros lo requiramos, ¿ok? Bien, luego después de que el hígado ha cumplido sus funciones, va a pasar esto por las venas hepáticas y van a formar la vena cava inferior. Y por lo tanto va a ir la sangre ya detoxificada, ¿a dónde? Al corazón y bueno, nuevamente a la circulación sistémica. Bien, dentro de la inervación, como siempre, no vamos a entrar mucho a detalle, pero tenemos inervación parasimpática por el plexo anterior y posterior y inervación simpática por el plexo celíaco, ¿ok? Ahora bien, vamos a poner a ver a detalle en realidad qué sucede a nivel histológico, ¿sí? Si hacemos un pequeño cortecito del hígado y lo vemos en el microscopio, vamos a ver estos que son los lobulillos hepáticos. Y bueno, así nos, que se conocen en algunos libros así, que tienen una diferencia nada más estructural que, digo, histológica, nada más. Ok, acá en cada vértice vamos a encontrar las triadas portales, que más adelante les cuento qué es. Y al centro del lobulo hepático tenemos la vena central, porque es la vena donde van a drenar todas las sustancias para después pasar a la circulación sistémica. Ok, la triada portal, que podría llamarse fácilmente tetrada portal, bueno, igual sea con el nombre que le pongan, tiene estos componentes, ¿sí? Vamos a ver que los hepatocitos están dispuestas en cordones. Estos cordones, fíjense, que tienen relación un lado de los hepatocitos, un polo de los hepatocitos con la vía biliar, ¿ok? Y el otro polo, o sea, perdón, con la vía biliar que va a formar canalículos y estos canalículos van a ir ya a formar la triada portal, el segmento biliar. Y por el otro lado, los hepatocitos van a tener relación con los sinusoides hepáticos, o sea, que tienen un polo biliar y un polo vascular. Entonces, acá vamos a tener nosotros la vena central, vamos a tener los sinusoides hepáticos y este espacio entre sinusoides y hepatocitos se llama el espacio de DC, ¿sí? Muy importante porque ahí vamos a ver muchas cosas que suceden ahí cuando veamos patología sobre todo. Bien, acá nosotros vamos a ver las células de Kupfer que van a funcionar como los macrófagos hepáticos y, bueno, ya mencionamos el canalicubiliar. Bien, ¿de dónde vienen los sinusoides hepáticos? Dijimos que este hígado tiene doble irrigación, la irrigación de la vena porta y de la arteria hepática. Quien va a dar sobre todo la función de formar estos sinusoides es la vena porta. Ok, entonces hasta acá de nuestra triada portal, entre comillas, ¿qué es lo que tenemos? Un conductillo biliar y tenemos la vena porta. ¿Qué nos falta? La arteria hepática. Fíjense que la arteria hepática también va a drenar su contenido en los sinusoides hepáticos. Por lo tanto, voy a llevar sangre oxigenada, nutricia, acá. Entonces, fíjense, ya habríamos formado la triada portal, arteria, vena y conducto biliar. Pero fíjense que de este espacio de DC vamos a tener linfáticos que van a salir del hígado y van a ir al sistema linfático, que sería finalmente la tetrada portal, arteria, vena, linfático y conductillo biliar. Ok, vamos a ver ahora a nivel celular cómo funciona cada hepatocito. Cada hepatocito, fíjense que están dispuestos en estos cordones, van a estar unidos entre sí. Por un lado tenemos la parte vascular y por el otro lado tenemos la parte biliar. Pero la parte biliar está entre los hepatocitos. ¿Cómo sucede eso? Cada hepatocito está unido gracias a esta zona occludens. Estas uniones que cierran herméticamente cada hepatocito, pero forman un espacio entre estos dos. Este espacio que va a formar después el canalículo biliar se va a llenar de bilis y está lleno de transportadores. Bien, ¿cómo va a funcionar entonces este hepatocito? Fíjense, nosotros vamos a tener algunos transportadores. Estos transportadores que están fuera de la célula van a hacer que, por ejemplo, si nosotros tenemos acá sales biliares no conjugadas, acá mucha atención la palabra conjugado. No conjugado, desde ahora ustedes asóncienlo a que no es hidrosoluble. Y conjugado, que va después, quiere decir que ya es hidrosoluble. ¿Estamos de acuerdo? Bien, los no conjugados van a entrar por ese transportador, la glutatión S transferasa va a transportarlos y va a hacer que se eliminen. Entonces tenemos sales biliares que se eliminan. Ahora, mucha atención, la glicina y la taurina van a hacer que estas sales se conjuguen. Más adelante te explico cómo sucede eso. Ahora lo importante es que quiero que entiendas que tenemos transportadores en los hepatocitos. La lecitina también sale al conductillo biliar, al canalículo biliar. Bien, también vamos a tener otros transportadores que van a hacer lo siguiente, que van a transportar cationes orgánicos. Mucha atención. Fármacos, colina, esteroides. Ya con esto, tú puedes deducir que la mayoría de los fármacos que llegan ahí y que se metabolicen acá, tienen este transportador y por lo tanto se van a eliminar por la vía biliar. A través, salen a través de este conductor, ¿sí? Se llama Multidrogo Resistant Number One. O sea, que es transportador multidrogo resistente tipo 1, ¿ok? Y en mi ingreso es pésimo, disculpen. Ok, ahora bien, también vamos a tener algunas sales biliares que ya, bueno, pueden estar conjugadas o no, o ácidos biliares que van a atravesar a través directamente del conducto BSEP. Y estos funcionan a través de ATP, ¿sí? Bien, y para que las sales biliares entren a la célula, dependen de quién, del gradiente de sodio. Por lo tanto, el sodio, a través de la bomba sodio y potasio, mientras más salga, con un intercambiador hace que ingresen sales biliares y sodio. Entonces, el hepatocito sí o sí depende de la bomba sodio y potasio. Ok, además, fíjense que vamos a tener otro tipo de transportadores, por ejemplo, el OATP, para lo siguiente. Y acá es clave que entendamos. ¿Qué habíamos dicho? Dos sustancias que no debemos olvidar a la hora de entender la bilis. Sales biliares y bilirrubina. La bilirrubina va a entrar por este transportador, al igual que los leucotrienos, aniones, glucoronatos, y a través del transportador MRP2, pues se va a eliminar al canalículo. Ok, además, chicos, recordemos que la bilis tiene secreción, aparte de sales biliares, bilirrubina y todo lo demás, secreción de electrolitos. ¿Y cuál acá nos interesa? El bicarbonato, porque la bilis es una sustancia alcalina. Ok, entonces, entre el dióxido de carbono, gracias a la nitraza carbónica, voy a convertir esto en bicarbonato e hidrogeniones. Bien, el bicarbonato va a reemplazarse con el cloro y el cloro va a salir por un lado y va a entrar el bicarbonato. Listo, estoy alcalinizando la bilis. Bien, los hidrogeniones van a salir transportados gracias al sodio intercambiador de sodio. Lo mismo acá, la bomba sodio y potasio hace este cambio y como hace este cambio, entonces puedes hacer que siga recirculando el sodio y que saque al hidrogenión. Finalmente, las sales biliares están en el canalículo y hacen un proceso osmótico y el agua sale. Ok, bien, vámonos ahora a la formación de las sales biliares, tanto que hemos hablado de estas. Bien, todo comienza con el colesterol. El colesterol sufre una, se llama 17 hidroxilación. Sí, este proceso va a convertirnos al colesterol en dos tipos de ácidos biliares, que ahí viene el nombre, el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, que para nosotros, para fines prácticos, en este video solamente los vamos a llamar como ácidos biliares. Ya en las imágenes que vamos a hacer más adelante, chicos, para que no se confundan, lo vamos a simplemente llamar como AB, ok, ácidos biliares. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora bien, estos van a entrar al hepatocito, ya dijimos por un transportador, que más adelante se los repito, van a pasar al canalículo. Y del canalículo, pues, tienen que pasar a las vías biliares. Entonces, acá, el hígado, recapitulando, agarra los ácidos biliares y las sales biliares y los manda por la vía biliar. Bien. ¿Dónde va a ir primero? Va a ir a la vesícula y después de la vesícula van a ir al esfínter de odio y finalmente a la segunda porción del duodeno. Y acá van a empezar a cumplir su función. Ok. La segunda porción del duodeno va a recibir los alimentos. Y estos alimentos van a tener grasas, un pH ácido, porque, claro, están viniendo del estómago, aminoácidos y proteínas. Y acá nosotros vamos a tener células importantísimas. La célula S y la célula I. ¿Por qué razón? Porque estas van a secretar hormonas intestinales. ¿Cuál hormona intestinal a nosotros nos interesa? Dentro de la función de la vesícula biliar, sobre todo. La formación de colesistoquinina y la formación de secretina. Bien. Vamos a ver además que, fíjense, el intestino delgado va a continuarse con el ilion y después con el col. Bien. Acá tenemos la colesistoquinina y la secretina. La colesistoquinina tiene dos funciones. Pregunta de examen. La primera, estimular la constricción de la vesícula para que ésta se vacíe. Y la segunda, que me faltó la flechita, relajar el esfínter de odio para que salga el contenido biliar. La secretina, por el otro lado, simplemente tiene funciones en las vías biliares para favorecer la producción de bicarbonato. Bien. Ya ahora tengo entonces los ácidos y las sales biliares en el intestino. Estos van a pasar al yeyuno, al ilion, perdón, al ilion y sobre todo en el colon. Y acá van a llegar. ¿Qué ácidos dijimos que eran? El ácido cólico y el ácido queno desoxicólico. Bien. Estos ácidos, gracias a las bacterias intestinales que van a oxidar a estos ácidos, estamos de acuerdo, y nos van a formar otros dos nuevos ácidos. Por ejemplo, del ácido cólico, el ácido que se va a formar acá es el ácido deoxicólico. Y del ácido queno desoxicólico, el ácido litocólico. ¿Ok? Que los vamos a seguir llamando ácidos biliares. Entonces, tengo estos ácidos que van a ir por la circulación portal y van a llegar al hígado nuevamente. Acá en el hígado, para que volvamos a retomar las cosas, estos ácidos biliares van a pasar a conjugarse por fin. Pero no solamente el ácido deoxicólico y el ácido litocólico, sino el ácido queno desoxicólico y el ácido cólico. O sea, en realidad ya tenemos cuatro ácidos biliares. Todos esos se pueden unir, ¿sí? A estos dos aminoácidos, la glicina y la taurina. Y ese proceso de unirse al aminoácido se conoce con el nombre de conjugación. O sea, tantos ácidos, por fin, ahora me van a dar, ¿qué? Sales biliares. Pero particularmente, estas van a seguir manteniendo su nombre no como sal, sino como ácido. Por ejemplo, tendré en la conjugación ahora un ácido glicocólico, un ácido taurocólico, tendré un ácido glito, glicolitocólico o tauroqueno desoxicólico. Y ustedes fíjense, ya tenemos cuántas sales biliares en total. Si tenemos dos aminoácidos, cuatro sales, tenemos ocho sales biliares. Bien. ¿Qué son qué? Solubles, ¿sí? Que le dan esa característica. Y son moléculas anfipáticas. Por lo tanto, ahora sí, las sales biliares se van a servir ¿para qué? Para captar esas moléculas de grasa en el intestino. ¿Ok? Bien, entonces finalmente tendré sales biliares que salen por el canalículo a través del conducto BSEP. ¿Ok? Entonces, ya esto nuevamente va a ir al ciclo. En el ciclo se va a utilizar para reabsorber ácidos. Y así, el 80% de reabsorción. El 80% de reabsorción todo el tiempo se va a reutilizar las sales biliares. Bueno amigos, los espero en el otro video donde vamos a hablar de la bilirubina. Así es que nos vemos allá.